Hola que tal amantes del TSG, el día de hoy vamos a ver la final de Irlington Regional Championship que se disputó este día domingo, sin más preámbulos nos vamos al combatito pero si tú quieres mejorar más rápido en el Pokémon TSG Online o Pokémon TSG Live está ptsgstore.com, 5% de descuento si utilizas el código MrToro5 y ahora sí, nos vamos al combatazo porque se viene la final Masta, ¿dónde se enfrentará? no lo sé, porque no he visto nada del torneo, estaba enfermo así que no tengo idea quién es Jogan así que le pido perdón por no traerles todo el torneo, estábamos acostumbrados a traer todo el torneito pero no se pudo por temas de salud, pero la final no viene mal tenemos a Alex Kregerer, este no era uno de los hermanos de la otra vez Peoria top 32, Memphis top 8 en 2018, 2017 top 4 en México con Bicabol y Aerodactyl tendría que sacar muy muy rápido la Aerodactyl si es que se enfrenta contra una Lugia ¿contra quién se enfrenta? Alex, se enfrenta contra Connor Finton finalista en el 2018, 2017 top 32 en el Mundial, 2017 top 4 en el Latin American International Championship y regional champion en el 2016 de Kansas Lugia, 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 Lugia contra Bicabol, ¿ok? vamos a ver qué tal va en este combate, Lugia de Connor contra el Bicabol de Alex se viene el combatazo mis panas, se viene, se viene, se viene, suscríbanse a los que no están suscritos para traer más novedades de cartitas Pokémon y tenemos un poquito de premios, vale, vale, cambio de cruzado Mel, pista de entrenamiento, Magnolia, Velos, Captura, Ultra y VGuardian bueno, premios, buenos premios, se sacaron los panes ahí en esta final de Ayrton, ¿quién iniciará? estamos al pendiente de quién inicia Connor vs Alex en esta gran final del regional creo que es de Texas y empieza el combate, let's fucking go, vamos vemos cómo baja José, nuestro camarógrafo, lentamente mientras inicia Connor con Lugia en la posición de activo mientras que Alex tiene a Mew busca, busca, está buscando a Archieps el cual le sirve para poder realizar su jogada de manual, si juegas Lugia, debes tener dos Lugias en juego Hyperball, Ultra Bola, descargatando los dos Archieps ya va a estar ready casi bro, y tiene otro Lugia en la mano va a tener que buscar el Lugia Vistar, lo más probable que es muy, muy, muy buena mano para partir por parte de Connor descartando los dos Archieps en turno 1 se la va a poner muy difícil más difícil si es que quiere hacer el Vistar de Aerodactyl para Alex no, está complicado si quiere hacer el Vistar Power ¿qué Pokémon buscó? no me acuerdo, no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi va por Oranguru vale, buena, buena jugada si es que tiene una energía más en mano la puede mandar al mazo al tope del mazo y conseguir una cartita nova energía captura, si la juegas desde la manito puedes buscar un Pokémon y ponerlo en tu banca, si es que tu banca no está llena Lugia por Doys uy, estoy tapando mucho acá, me voy a correr no, no al Burr, pero me voy a correr de acá me voy a poner acá ahí sí ahí sí y pasa el turno vale, peso gol de Hisuia al parecer si sea como un Pokémon activa la habilidad de Mew con qué objeto se quedará en la manito Alex con la búsqueda de energía busca la energía Water necesita hacer el Lock con el Beekable para eso tiene que descartar la energía y hacer Mel y sacar al Mew de adelante y poder atacar con el Beekable busca la energía Agua con la búsqueda de energía parece que juega al revés parece que fuera Zurdo el Men retira, paga el coste del Mew pase VIP va por Beekable va por Beekable, ¿o no? no, Raikou y Greninja radiante, mi pana ok, 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 me parece lógico Greninja para ir descartando energía y tener motor de aceleración y Raikou que le puede dar que yo a los Lugia si es que no tiene Dawn Spars ya pagó el coste de retirada podría ser un Cross Switching quizás, tal vez puede ser pero ya tiene dos Lugias en juego Connor no tendría problemas con eso vale, Ultra Bola buscando el segundo Raikou o no, es Beekable no, ya no veo estoy ciego Aerodactyl ah, vale vale, vale se mantiene con la Strats de mantener de tener el Aerodactyl para que el Aerodactyl pueda ser su Vistar necesita atacar es un ataque que se convierte en habilidad turno para Connor muy, muy complejo lo tiene Alex Kregler Lugia Vistar Vistar Power de parte de Lugia doble Archeops desde la pila de Descartes y se crea Arqueólogo Renaces los Pajaritos ya están ready to go para generar su habilidad habilidad de Archeops energía poderosa pa' qué, pa' qué si Mew vive poquito vive 70 creo si la memoria no me falla estamos en Full HD, ¿cierto? sí estamos en Full HD vale, vale habilidad de Larchops entonces dos energías especiales con la rotación la baraja de Lugia es la que más pierde pierde muchas energías especiales pierde el incienso pierde la Velos Wall va a estar complicado para Lugia si es que no muta a una variante con golpe brusco golpe rápido rapid strike vale, vale ya van dos energías Raikou puede darle que Joe necesita la Mel energía Aurora y poderosa tiene que barajar el mazo hizo la búsqueda exacto, cierto bien, bien Alex se lo recalca ahí en la carita que tiene que revolver el mazo porque si no se lo puede ver arreglado el boss orda orda andachifa bravo se my friend al al que al aerodáctil vale, vale el aerodáctil Vista viene 260 por si acaso y aparece el shorty ahora atrás concede concede Alex Kreckler en el turno dos bro eso fue rápido Conor se lleva el primer match entonces 1-0 para Conor si logra sacar el aerodáctil primero va a estar complicado para Conor pero de lo contrario en el perro no sé cómo han sido no sé no tengo ni la menor remota idea cómo han sido los otros combates de Alex Kreckler pero la presencia del aerodáctil me parece interesante yo la había visto yo había visto aerodáctil con Wisin de Galar y para ir parando un poquito luego va a ser el Vistar del Ráctil pero centrarlo como Pokémon de apoyo dentro de la baraja de Bickable me parece bastante bastante interesting es buena baraja por algo ha llegado tan lejos a la final también es cosa de suerte de los primeros combates pero si ya ha llegado a la final no es tanta suerte es más habilidad así que vamos a ver cómo se desempeñan estos jogadores Alex Kreckler ahí con sus premios energías velocidades Archops Lugia Luminion y Beltal energía Aurora y Raiko por parte de Connor Finion Ultra Bola por parte de Kreckler pasé FB por parte de Alex inicia con Bickable un buen inicio tendría que sacar al Aerodactyl para convertirlo en Aerodactyl Vistar y un Greninja para poder descartar esa energía y hacer resmer en el siguiente turno creo que el Aerodactyl solamente se juega por el Vistar Power porque no creo que tenga energía lucha en su deck para poder realizar la Zambullilla perdida pegando de 240 no es mal daño Aerodactyl y Raiko ok el Greninja se queda en el mazo ahí lo vamos a pasar de repente sigue la búsqueda no ya la termina revuelve quizás no tiene energía también depender de la Mel para poder atacar está complejo y ahora Alex tiene toda la presión ya que concedió el primer match tiene que ganar este sí o sí para meterse en la pelea y forzar el 1 a 1 quedan 67 minutitos yo lo estoy tapando 67 bajando a 66 si logra hacer el Vistar Power del Aerodactyl estaría God de lo contrario estaría de Faisal de Faisal de Faisal Vigaball si logra el Lock no pone energías se la juega se la juega la Mel del próximo turno si Vigaball logra hacer el Lock impediría los incensos evolutivos las Balls los cambios los globos de momento porque ya después en la temporada 2023 vamos a tener un nuevo formato formato de objeto las herramientas van a ser consideradas otro tipo de cartas Pokémon no va a ser ítem por si acaso vale utiliza Hyper Ball descartando un Archibus y una Ultra Bola para buscar un Archibus y descartarlo con la Veloz Ball va por Luminium buscando Roxy tiene que sacar a Lugia sí o sí desde el mazo o desde la mano si partió con Oranguru no debe tener a Lugia en la mano o quizás fue jugada estratégica para andar a Oranguru primero para que después no se lo debilite un Mikabol si tiene Lugia en la mano lo baja exactamente jugada estratégica energía captura va por otro Lugia déjame adivinar que va por Lugia forzando a Alex a que realice el Vistar Power lo más rápido posible del Aerodactyl de lo contrario va a estar re difícil papu hoy no hay atacantes de un lucha que atacan con energía y colores para meterlo en la baraja de Lugia para hacerle contra a lo eléctrico Roxy cambia las manitos cuatro cartas para Alex cinco para Connor le cambió todas las strats así tenía energía al Raikou atrás vale no me había percatado en ese pequeño gran detalle incenso volu chibu para el Lugia Vistar lo busca lo deja en la manito lo muestra lo presenta no puede evolucionar este turno por el turno uno y pasa si puede atacar el el aerodáctil bro tiene bien energía lucha ahí se queda la vale vale uy energía trucking tools bro cuántas botas tiene ese men puede ir por un Luminion quizás tal vez para hacer Mel Hyperball descartando energía y un base VIP Luminion cierto al parecer sí tiene que conseguir el lock por eso lo hizo en Fintone el turno basado Connor buscando Crobat era Crobat todo el rato Zapdos aumenta en 10 puntitos de daño los ataques de los eléctricos es como un mini Reggie el XB Max pero este es de un solo premio y coste retirados es un poquito más goldito pero Zapdos cumple la función búsqueda de energía necesita sacar al Vikaboll de adelante Vikaboll tiene coste retirada 3 está goldito está goldito el Vikaboll la energía la puso en el aerodáctil no ha utilizado partidario de momento Alex Kreckler se viene la Roxy no hay Mel no hay Mel pero hay Roxy 4 cartas para Connor Fintone 5 para Alex Kreckler tiene que sacar de adelante al Vikaboll Vikaboll es gordito Vikaboll es gordito se queda adelante se queda adelante al parecer pista de entrenamientos pide 3 de coste retirada turno para Fintone Connor habilidad de Oranguru energía captura por parte de Lugia cuánto blin blin en Connor no no saca Pokémon ok ok uy al parecer no hay Lugia Vistar tenemos Order cinturón turno for free turno de gratis ay 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 Mel o Nis Mel para el Vikaboll sí roba 3 cartitas tiene que sacar el Aerodactyl Vistar al parecer no puede al parecer no poder no poder Tampoco puede atacar al Bicapol Necesita una energía eléctrica Bueno, la tiene Se la piensa Atacar o no atacar Atacar o no atacar No puede sacar al Al Anodactyl Vistar Pero podría conseguir el lock Paga el coste Manda al Raikou Activa la habilidad del Raikou Energía de velocidad Roba dos cartitas Va a poder atacar Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce Catorce, catorce Greninja Catorce, dieciséis Habilidad de Greninja Roba dos cartitas more Pista de entrenamiento Trainer con Recupera energía, water Estaba casi, casi listo Para poder realizar el Vistar Power del Aerodactyl Si tan solo lo tuviera en la mano Lugia Vistar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Hyperball Que la roba recién Se viene el Lugia Vistar No alcanzó el lock Tenía que haber atacado en el Vicka Ball Tenía que haber conseguido el lock De lo contrario No podría haber llegado ese Lugia Vistar Power del Lugia Los Archeops De la pila de Descartes Renacen Junto al Lugia y el Iluminión Activa la habilidad Y va a tomar dos premios Easy Se aceleró Alex Quería tomar el primer premio Meterse en la partida Pero el lock Era importante Por parte de Vicka Ball Mira, si se hubiera hecho el lock No hubiera podido realizar la ultrabola Y todo otro gacho cantaría Porque se quedaría un poquito más estancado Pero no Se fue a la segura Trató de tomar un premio Rápido Y Esto le está pasando la cuenta Y ahora a pelear nomás con todo Si no, pa' qué po' KO KO Dos premios para Fintón Connor Aerodactyl en la posición de activo La habilidad del Aerodactyl dice Mientras este Pokémon esté en juego Tiene una habilidad Que tiene el siguiente efecto Los Pokémon V en juego de tu rival Excepto el Aerodactyl Viastro No tiene ninguna habilidad Dito, dito, dito Para convertirse en Raikou Pero el Lugia ya utilizó su habilidad Entonces si Aerodactyl realiza el Vistar Power ¿A quién le corta la habilidad? Aluminium Si es que vuelve a aparecer Puede ser Puede ser que le corte la habilidad a Aluminium Que se yo Van a dar el Aerodactyl Que tiene coste de retirada Uno al parecer Si, tiene coste de retirada uno Uh, Dito se convierte en Raikou Dito que se va de rotación Renace el Raikou Habilidad de Greninja Va a poder tomar dos premios Quedando a tres solamente Alex Krekler Se la va a tener que ir al tú y tú Contra los Lugias Habilidad de Raikou Pum, KO No hay Dawn Spars Para proteger la debilidad del Pokémon Además que tenemos el daño aumentado Gracias al Zapdos Estaba pegando Dos, cuatro, seis, ocho, diez Doce, catorce, dieciséis, dieciocho Bro, estaba pegando mucho Ese Raikou A los eléctricos Hablando de Raikou Llega el Amazing Habilidad de los Archeops Aurora Aurora Triple Aurora Quedando la doble habilidad De los Archeops Luminium va a pagar el coste Pero a qué costo A qué costo, perro A qué costo Boss Order Para el Greninja Paga el coste Va a tomar un premio Sí o sí Va a quedar en igualdad De condiciones Y a quién dejará tocado A quién Ataca el Raikou A la banca K.O. Uh, doble K.O. Doble K.O. Dos premios Se quita de encima Al Greninja Radiante Y al Zapdos De Pokémon GO A dos premios Forzando El ataque del Raikou V Pero si aparece Lugia Vistar Podría debilitarlo Raikou vive poquito Vive 200 Puntos de vida Que muy buena jugada Por parte de Fintom Connor Mandando al Raikou Amazing Dejando un Pokémon De un solo premio Delante Se pone por delante Los marcadores Tomando dos premios De seguro Turno para Les Kregeler Tiene que quitarse De encima Lugia Ahora si aparece Un Choriza Radiante Bro Todo se puede complicar Uy, 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 uy Aymel 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 A Water Tiene que descartarla Tiene que descartarla de alguna manera Con la Hyper Ball Para poder hacer Mel No ha utilizado partidario Alex Kregeler No, no, no Tres premios contra dos Esta final se pone buena Quedan 56 minutitos Like Sus Para más contenido De cartitas Pokémon Vale Ultra Bola Buscando al Aerodactyl Velos Ball Buscando a Mew Estas dos premios Connor Si ahí tiene Boss Order Y tiene Charizard Podría hacerla Aunque ya ha quemado Dos auroras Tres auroras Con el Raikou Un Cross Switching Solamente tiene uno Tiene cuerda huida Puede mandar algo adelante Y tomar un premio Mantener viva al Raikou Parece Uy, Cross Switching Al Lugia Manda al Raikou Aerodactyl Vistar KO Toma dos premios Raikou Raikou Vamos a ver Si puede sacar al Charizard Se viene Charizard Radiante Para el parecer Charizard Radiante Aurora Retira Y paga Y Finton Connor Se lleva la partida Atacando con el Charizard Radiante Ahí festejando Mi pana Todo feliz Que buena Que buena Una muy muy rápida final Depender de que el Aerodactyl haga El Vistar Power Está complejo Y con eso terminamos Y con eso terminamos La final De ¿Cómo se llama este torneo? A ver Del Air Linton Air Linton De Texas El Regional Championship De Air Linton Texas 2023 Termina coronando A Lugia Campeón Por sobre Por sobre Bicabol Y ahí lo vemos Festejar Con sus panas Muy muy feliz Eso Gritando Y saltando De alegría Eso Falta Un poquito De emoción La final Fue Bastante Rápida Y Ya tenemos campeón En Texas Lugia Se corona Campeón Lai Sus Pronto Vamos a traer el análisis De la baraja De mi bro Connor Por mi parte Me despido Estoy muy muy cangoso Se me caen dos mocos Ya no puedo Seguida hablando Nos vemos en la próxima Se me caen Like Sus Para más contenido De cartitas Pokémon Recuerden que Si llegamos a los 10k En suscriptores Vamos a sortear Un Arcius Vista Gracias a los miembros Del canal Y mira este hermoso Árbol de Navidad Ya casi termina Diciembre Pero tenemos Arbolito de Navidad Muchas muchas gracias A mi hermanita Que me hizo el árbol Final Rápida Y al hueso Lugia Es un muy muy buen deck Los atacantes eléctricos De dos premios Le están pasando La factura A los eléctricos Quizás que cuando llegue Escarlata y Púrpura Podamos tener algo Un poquito más eléctrico Porque se viene Miraidon O Coraidon ¿Cuál es de los dos eléctrico? Bueno Vamos a tener barajas eléctricas Cuando llegue Escarlata y Púrpura Bueno mis panas Si no los molesto más Nos vemos en la próxima Chau chau Se me cuidan De ahí El campeón De Airelton Texas Conton Conor Finton Bye Chau 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 chau